¡Gol! ¡Eh! Este es Chilas, muy bien. Chilas jugando abanderado del juego su team lleva la pelota y Ángel, y Liga de Quito ¿en dónde estaba en todo esto? ¿Los dirigentes no también recibieron llamadas denunciando lo tuyo para meterte en presión y yo lo complemento a Joaquín ¿en qué momento Liga se entera que esto está pasando? Liga se entera en el momento que yo ya me iba a jugar a Japón en la final, íbamos a jugar la Copa Suruga en Japón, en el 2002 íbamos a jugar la final en Japón Sí, la Suruga Banda Ya, la Suruga Banda, exactamente, ya lo comienzan a llamar a Don Pati No, pero fue 2010, porque 2009 salen campeón de la Sudamericana Perdón, 2010, sí Sí, al año siguiente es la Suruga Banda 2010 Entonces, ya lo comienzan a llamar para decirles que él no es el propio Chila o sea que para él, para decir que yo no soy el propio Gonzalo Chila que es él que presenta su cédula él va hasta la oficina de Don Rodrigo Paz va hasta la oficina que es en la Amazona y en la Amazona y Roble sí, en la Amazona y Roble él va hasta la oficina a pedir, porque yo iba a ser transferido en tres millones de dólares pedir una cantidad que no están, uno le puede regalar más de 200 millones ¿Y Liga qué te dice a ti, Gonzalo? Liga va y me dice a mí en el problema que yo estoy que para arreglar y hablar con las personas yo quiero arreglar el problema con ellos en la oficina con el propio Gonzalo Chila pero lamentablemente nunca quisieron firmar nada siempre quisieron coger el dinero como decía, entrégame la bolsa de dinero me voy y mañana te hago señal teléfono y quiero otra bolsa ¿me estás entendiendo? O sea que cuando se da la final del campeonato del 2010 ya lo que tú nos cuentas es que Liga tenía conocimiento de las situaciones pero sin embargo tú no vas a poder arreglar el tema con Gonzalo Chila Bueno, yo te digo a profundamente, no sé si Liga ya tenía conocimiento de todo el problema